Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de un gamo de 270 puntos con 98 cazado en la reserva de Teahuaroa Y sin más preámbulo, comenzamos Perrete y yo hemos llegado al lago de Pukemareo y vamos a mirar a lo largo de toda la orilla A ver si encontramos un gamos, que es una muy buena zona de gamos esta de aquí Allí vemos unos gamos, una hembra, un nivel 4, otra hembra, otro macho Un nivel 5 media, casi 300 metros, así que me voy a arriesgar Cojo el 30.06, calibro a distancia 300 metros Apunto y disparamos, abatido, ahí vemos el nivel 4 y otro disparo, abatido también Y ahora vamos a recogerlo Venga, perrete, vete conmigo y vamos a recoger los gamos Vamos corriendo a lo largo del lago Se nos van a poner las pulsaciones por las nubes Pero bueno, nos da igual porque tenemos ahí dos animales abatidos Y además muy buenas piezas Vemos la presión energética Y todavía nos queda un ratito para llegar Puesto que estaban a casi 300 metros Pero bueno, hay veces que podemos hacer lances más cercanos Y otros más lejanos Esta vez en la ocasión han sido lances a larga distancia Cosa que echo de menos poder hacer en la Reserva de México Pero es lo que hay Ya estamos casi llegando Vemos nuestra presión energética allí Y ya mismo vamos a decirle a perrete que lo busquen cuando estemos más cerca Ya estamos llegando aquí a la zona Venga, perrete, búscalo Que ya es buena distancia 70-80 metros Vemos ahí las hembras subir Otra hembra Vemos allí al animal abatido Terrete sale corriendo como una bala Yo creo que ese es el nivel 4 Así que vamos a ver que puntuación nos arroja Cuando lleguemos Ya lo llama perrete Diciendo ¡Ay, que lo he encontrado! Vamos a ver Un oro 174,30 Una cuerna aceptable Muy buen impacto Y ahora vamos a recoger el nivel 5 Venga, perrete, búscalo Que ya vemos ahí el contorno 100 Perrete sale como una bala Está muy cerquita Nos avisa la voz en off Que hay huellas Como si no supiéramos Vemos ahí correr Creo que son hembras No, ya no la vemos ahí Nos han salido corriendo Ahí vemos a otra Es otra hembra No vamos a hacer el lance Así que vamos ya despacito A recoger a nuestro nivel 5 Ver la puntuación que nos arroja Un diamante 270,90 Madre mía Que puntuación Que cornamenta tiene El animal Que preciosidad De gamo Disacamos nuestro animal Os pondré el mapa Y luego iremos a A colocarlo Veis aquí en el lago de Pukemareo Veis en esa zona Hemos venido desde aquí abajo Hemos cruzado Y hemos subido hasta el lago Y ahora colocar el trofeo Ya estamos en la sala de trofeos Seleccionamos nuestro gamo Y lo colocamos Madre mía Que preciosidad Vamos a cambiar la pose Esa pose me gusta mucho Así que voy a Hacerle una foto Para hacer la portada Del vídeo Madre mía Que animal Más bonito Yo creo que es suficiente Perfecto Y ahora no nos queda Más que irnos A montar el vídeo Espero que os haya gustado El lance Y lo hayáis disfrutado Tanto como yo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima